hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy os quiero enseñar unas cosas que vaya que es la primera vez que me ha pasado en 29 años que llevo de criado vaya desde que nací vaya que me enseñó mi padre de toda mi vida tengo fotos con los pajaritos muchos diréis he tenido cría he tenido cría he tenido cría pero como esto es poco muy poco habitual ya puse el vídeo del tiempo que esto está descontrolado está nublado calor la música clásica como siempre y os quiero enseñar mis siete pichones que han nacido mira la canaria como está dándole de comer a todos os quiero enseñar porque estoy muy muy contento la primera vez que me han nacido siete pichones diréis como siete pichones habrá metido huevos son todos de la misma canaria de esta o acordáis de la canaria que tenía el doré pues está ahí mirad os lo enseñaré porque esto es para mí increíble lo saco y lo voy a mostrar aquí vamos a contar las cabecitas mira una uno dos ese chiquitito tres cuatro cinco seis y uno y este lo que pasa que lo van a aplastar me falta uno que es éste es que esto es muy chiquitito este me lo van a aplastar y se me va a morir y no quiero este ha nacido un día después un día un día después el más chiquitito que hay como se va multiplicando por dos mirad me da lástima es que no tengo si no mirad este es el pequeñín este lo que pasa que se queda abajo y no come y se me va a morir me da pena es que si tuviera otra canaria pues se lo metería lo veis uno dos tres cuatro cinco seis este pequeñito siete que el pequeñito como el pequeñito me da lástima de de verdad pero es que no tengo canarias porque está con huevo estoy yo pensando vale ya sé lo que voy a hacer como la canaria de postura ese no me están pisando y están güero le voy a meter ahora el pequeñín a la canaria de postura pero mirad a ver si los quiere sacar uno dos tres cuatro cinco seis y siete este lo que pasa nace un día después y mirad y está más débil pero todos los demás mirad cómo están le he dado lo ve que tiene ahí está la madre muy buena pero siete pichones si hacéis las cosas bien y hacéis las cosas como debe de ser su comida su agua las cosas seguro que lo sacáis para delante esta nace el día hoy vamos a mirar a ver si ésta tiene pichones y creo que le voy a meter pichón a ésta vamos a ver cómo está éste no tiene pichones vamos a tener pichón porque aquí no va a sobrevivir pero mirad siete como el pichón y la ponemos aquí tan tranquilamente estos tienen que nace ya mismo ahí le dejamos el pichón y se los dejamos a ésta de aquí que ellos por lo menos que el macho de postura no me están poniendo los quiero salvar a todos y todos los hermanos los seis hermanos los dejamos ahí pero son siete 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 más nacidos lo explico porque son siete puso dos huevos esta canaria no y a lo y digo dos lo voy a mantener que lo pondré al final del vídeo como mantener los huevos de canario que hacer con los huevos de canario puso dos huevos y al final de los dos huevos pues a la otra semana puso cinco y ha puesto siete son siete hermanos de un golpe a ver si éste lo puedo salvar lo pongo más grandecito y ya lo puedo incorporar a todos juntos si no me nacen le pondré algunos hermanos más aquí porque son demasiados para la canaria y espero que tengáis cuatro, cinco, diez posturas como este de siete que es la primera vez que me ha pasado y a ver este ya lo iré moviendo como va como para que sobreviva que me dé un poquito de pena estos nacen hoy deberían nacer hoy a ver si no nacen por lo menos progresamos la canaria si tenéis alguna duda ponedlo en los comentarios y estoy muy contento por este nacimiento hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos timbrados hasta otra amigos de los canarios adiós mirad mis canarias nido 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 haciendo nido haciendo nido metiendo el nido se va y aún así tengo quejas eh hasta otra adiós